En este momento me encuentro con Carolina Enríquez, ella nos va a comentar porque desde a partir del 3 hacia el 5 de mayo se realiza en la Unión un gran festival, dos cafides, pero dejemos que sea ella precisamente que nos comente, de por todo lo haga cierto, que nos comente exactamente que es lo que va a suceder aquí en la Ciudad de la Unión. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Primero pues me presento, mi nombre es Carolina Enríquez, soy fisioterapeuta. Ah, fisioterapeuta, se estaba cambiando. De todas maneras tenemos algo que ver con el deporte, igual los deportólogos, pero en el caso mío, desde la parte de fisioterapia, acondicionamiento físico, entrenamiento deportivo, hemos tenido la oportunidad de vincularnos en muchos eventos y en muchos campos, ayudando a las personas a trabajar ese espacio de la vida cotidiana que a veces está un poquito descuidado, que es la actividad física. Tan importante hoy para conseguir la salud, para disminuir el estrés, para conocer amigos, para vincularse a los estilos de vida saludables tan sonados hoy en día, que a veces están un poquito olvidados porque nos sumergimos mucho en el trabajo. Entonces, hemos llegado en esta ocasión a la Unión con el Doscafit Festival y estamos invitando a toda la población a que venga a empaparse un poquito de cuáles son las tendencias hoy en día que ofrecen las diferentes disciplinas a las personas para que puedan vincularse, ya sea a la rumba, ya sea a la actividad bajo techo, ya sea a la actividad que se hace en las montañas, a través de las actividades que se realizan en carreras recreativas, etc. Todo esto con el ánimo de influir en todo lo que es la salud de la población. Muy importante que todos estos eventos generan conciencia en las personas, generan ese acercamiento que a veces es difícil tal vez conseguirlo de pronto en el hospital, de pronto en el gimnasio, porque se queda como la actividad física un poquito como que muy especializada, como que muy segmentada, mientras que acá va a ser un tema informativo que puede llegarle muy fácilmente a todos. Usted nos acaba de comentar, hay algo que se me quedó rodando en la mente, así como la tecnología va cambiando, los celulares, etc., todo lo que tiene que ver con tecnología, también todos los equipos van cambiando para hacer ejercicio, eso comentémosle también a nuestros televidentes. Así es, hoy en día en el mundo giran muchas tendencias en torno al ejercicio, especialmente esta de moda, todo lo que tiene que ver con actividades funcionales, actividades al aire libre, actividades que no solo se remiten para personas grandes, personas con cuerpos muy definidos, sino actividades que son muy incluyentes, partiendo desde actividades lúdicas hasta actividades muy especializadas, de las cuales vamos de pronto a tener una muestra, como es exhibición de crossfit, mucha gente ya conoce que son aerobics, que es el rumboterapia, que es el kickboxing, entonces con este tipo de demostraciones, nosotros lo que queremos es dar a conocer, y ciertamente que la gente sienta en carne y en cuerpo propio, que es moverse un ratico, que es sentir la música, que es trabajar al beat o al golpe de la música y poder mover el cuerpo un ratico para estimular el corazón. Entonces, de acuerdo a las tendencias, obviamente hay mucha tecnología, pero también hay muchos accesorios que sin necesidad de ser muy sofisticados, la gente puede empezar a utilizar y puede empezar a trabajar un poquito más su condición física para perseguir la salud. Llámese por ejemplo un balón, una cuerda, unas dos pesitas, si yo empiezo a caminar con unas dos pesitas, ya es una actividad que incrementa bastante la quema de calorías, entonces ya puede hacer algo diferente. Bueno, muchos pensamos que el gimnasio es para el físico-culturista, que es para los que son, usted lo especificaba, para los que son corpulentos, pero es que todo el mundo podemos ir al gimnasio. Claro, ciertamente, hoy en día ya con todos los estudios que se han hecho alrededor de actividad física, actividad física terapéutica, rehabilitación deportiva, sesiones de relajación, etc. Todo el mundo puede disfrutar del ejercicio, llámese en un gimnasio, llámese en una unidad de condicionamiento físico, en una unidad de rehabilitación que tiene espacios especiales para rehabilitación deportiva, todo el mundo lo puede hacer. Y es más, es una necesidad sentida de la gente. Hoy ya se sabe que el ejercicio no solo es preventivo, el ejercicio es curativo de muchas dolencias. Hay una frase que cita una amiga mía muy querida, Marcela Mesa, y dice que el ejercicio sea tu terapia y que la terapia sea tu ejercicio. Hay muchas personas que tienen muchos dolores hoy escondidos por allí, a raíz del sedentarismo, de pronto ya de la hipertensión, de la diabetes, de muchas enfermedades con las cuales convivimos a día a día. Pero entonces, no solo ir a fisioterapia o no solo ir al gimnasio ayuda, tal vez a veces combinar las dos puede ser un secreto maravilloso para empezar a recobrar la salud que a veces está por ahí medio extraviada. Qué buen dato. ¿Por qué Doscafit acá en la Unión Nariño? Bueno, la Unión es un mercado que nosotros habíamos querido visitar desde hace tiempo porque el clima se presta para hacer ejercicio. La gente, sin lugar a dudas, es muy receptiva de las cosas. Hay bastantes gimnasios aquí, lo cual nos indica que la gente tiene un gusto ya de base por la actividad. Entonces, es primera vez que viene un festival de fitness aquí a la Unión, por eso mismo queríamos ser los primeros en llegar. Desde nuestra experiencia como empresa, pues nosotros contamos con toda la parte de asesoramiento terapéutico y obviamente la parte en acondicionamiento físico. Fíjese que usted, hoy en día a veces se van a adquirir máquinas porque un profesional de la salud, por ejemplo, dice bueno, estás con obesidad, estás con hipertensión, vete al gimnasio y ve y cómprate una máquina. La gente efectivamente va a comprar máquinas, pero eso tiene atrás un asesoramiento. Qué capacidad, para qué la va a utilizar, si de pronto tiene algún problema en la cadera, entonces ya no le sirve esta, sino que mejor le sirve aquella. Dependiendo de la condición de cada persona, hay una máquina en particular que le sirve de acuerdo a su estado de salud, que va a dar mejores resultados que otra. Entonces, desde nuestra experiencia como empresa y desde nuestra experiencia personal, en mi caso, pues soy un amante de todas las actividades físicas, carreras de aventura, triatlón, maratón, carreras de ciclismo. Entonces, sé por experiencia propia que el ejercicio es una herramienta terapéutica muy chévere, que le puede cambiar la vida a las personas que si uno la toma en serio, tres, cuatro, cinco, qué sé yo, con el tiempo, todos los días a la semana, puede partir la historia de vida de una persona en dos, antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio. Así es, así que cordialmente invitados, todos ustedes, mis queridos televidentes, mis queridos venteños y todos los que ahora están con nosotros a través de las redes sociales. Dos Cafit Festival, desde el 3 al 5 de mayo en el Parque Mariscal Sucre de la Unión Nariño.